territoriorock.com notas entrevistas comentarios video blogs todo esto y mucho más en territoriorock.com Bueno buenísimo ya vamos comenzó la conferencia todos los que tienen los numeritos por orden de llegada la idea es este micrófono que estoy usando yo lo vamos a ir pasando para que cada uno haga sus preguntas luego de que venga la banda y se siente para comenzar gracias a todos por venir esperemos que sea de su agrado y los esperamos pronto de nuevo por aquí muchas gracias este cable es eterno así que no pasa nada el número que es por un sorteo o algo así bueno es una pregunta un poco para todos quería saber cómo perdón es un punto de radio sinfonía quería saber cómo surgió la idea de que la flor sea el tema el tema insignia para para visibilizar la necesidad de Roxana y sus hijos y la de tantas otras familias de un aceite de cannabis esto es lo más difícil la verdad que yo no lo podría explicar tampoco creo que no o sea los milagros son hermosos cuando uno los califica como eso pero creo que fue impensado y quizás eso fue lo mejor todas las coincidencias que se dieron después de que la canción se hizo, se cantó, se grabó y la consecuencia del video, las relaciones que surgieron a partir de eso y la relación con el mundo y con nosotros mismos el aprendizaje de aprendizaje que nos da a nosotros haber concretado algo sin pensarlo me parece que es perfecto ¿30 años se cumplen todos los días? ¿Todos los días no? mi pregunta era cuando se sentaron y dijeron, bueno, cumplimos 30 años vamos a hacer algo distinto, vamos a sentarnos y hacer, a cranear algo diferente ¿cómo fue ese momento? ¿cómo salió todo esto que nos contaste? los colores, el armado, ¿cómo fue que cranearon semejante idea para estos 30 años que realmente lo merecen por cierto? no, ni idea, la verdad es que fue un poco caótico como casi todo lo que hacemos como compañeros bien saben somos un caos con patas y creo que lo más saludable que tenemos, la falta de orden que impera a nosotros hace que pueda salir cualquier cosa Claudio me propuso en un momento ¿qué es lo que conglomera al grupo? ¿qué química hace que los cafés sobrevivan? ¿no? si generemos lo que generamos y traté de buscar una fórmula para poner un nombre al disco y no la encontré pero eso me llevó así como intuitivamente a la palabra hoy porque era lo que queríamos mostrar los cafés hoy o sea, internamente y hacia afuera el hoy como la única fórmula posible de cualquier cambio, ¿no? el ver las cosas mientras están sucediendo y que es el único momento en que podemos generar algún tipo de cambio especialmente el despertar, ¿no? despertar y darse cuenta de las responsabilidades, básicamente, ¿no? dejar de quejarnos de victimizarnos y arremangarse y hacerse cargo de las cosas que realmente queremos ver que sucedan básicamente eso eso es un poco el ejemplo después el resto es una serie de falta de comunicación todas las cosas que padecemos que sufren los chicos que sufrimos lo que sufro yo somos seres humanos muy completos y muy perfectos y hace poco en una nota tuve una imagen que es un poco lo que somos cafés nosotros somos como cocineros que compramos las cositas y proponemos hacer algo que es hacer una canción algo sencillo pero a veces lo que sale a veces lo que sale es magia y bueno, eso es un poco lo que sucede en estos casos como en La Flow y varios temas nos ha pasado con muchas canciones somos testigos más que responsables que hacedores consumados, digamos hola, buenas tardes mi nombre es Silte Geda FM Federal, La Mañana de Energy y en retrospectiva ¿cómo encuentra hoy estas tres décadas a los cafés? un pequeño balance mejor que hace dos décadas ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Alguna otra pregunta? No, la verdad que es feliz si miramos para atrás vemos, no sé un terreno que hemos que hemos plantado con mucho amor que hemos sembrado y nada en algún punto nos encontramos hoy con los frutos de eso hola nos encontramos con con los frutos de lo que hemos sembrado durante 30 años que son canciones y que esas canciones han en algún modo a través del éter o como sea han viajado han llegado a los oídos a los corazones de muchas personas recibimos el agradecimiento recibimos comentarios de cómo han formado parte de la biblioteca de su vida y nada todas esas son cosas son cosas lindas y son las cosas que realmente nos nutren y nos hacen sentir bien de haber recorrido esta manera estos 30 años así que nada lo festejamos con con este disco de las 3 décadas en 3 ediciones haciendo tratando de de llevar un poquito de compartir un poco lo que sentimos nosotros creo que es un poco el propósito de los low fire y hacer y llevar un poquito lo que hacemos en el ensayo y las zapadas y demás como tratar de de compartir la intimidad nuestra como grupo con la gente que nos escucha dos aplausos y una respuesta muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias volumen número 3 4 Joaquín va acá para SPE les quería preguntar por el turno del año que viene va a completar va a estar en América Latina en una gira y les quería preguntar justamente por la situación actual que han habido muchos países ¿cómo puede colaborar el reggae y la música en general justamente para que la gente esté un poco más aliviada? sabiendo que muchos de esas poetas que están sufriendo ahora ustedes las conocen el reggae creo que colabora ya desde sus inicios el reggae tiene un mensaje que en cierto punto es lo que lo he hecho fuerte y además del ritmo y la melodía creo que tiene un mensaje profundo que es humano y que es compartido por todos y ese mensaje en cierto punto si bien hicimos digamos como músicos del reggae hemos sido siempre conscientes de nuestro lugar como latinoamericanos como argentinos como descendientes en parte de inmigrantes en parte de algunos de pueblos originarios lo hemos adaptado y tiene ciertas raíces en común con con el mensaje original del reggae como ser el de pueblos de gente de África que fue sacada de su tierra esclavizada y bueno en nuestra América hemos vivido también esa realidad de otro modo los pueblos originarios de América también en cierto punto han sido exterminados han sido esclavizados han sido desimados y la desigualdad también se ve se ha visto tanto en en África como en América como en el resto del mundo y el mensaje del reggae digamos universal el básico el más profundo que no tiene que ver con las diferencias culturales de cada sociedad sino que tiene que ver con todos nosotros es es con esa con esa desigualdad y con esa necesidad de 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 la gente de digamos de de abrir los ojos de darse cuenta que todos somos hermanos que que no que no es cuestión de competir sino de compartir que nada que 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 todos somos iguales que que hay que ayudar si se puede quizás llevándolo un poco más profundo que que todos los seres vivos quizás merecemos tener este el un respeto a la vida y a y a y y a no llegar a o no causar sufrimiento y dolor en los demás y ese mensaje creo que en algún punto lo hemos logrado transmitirlo y el reggae lo transmite y y creo que eso por eso el reggae es una música muy muy útil en este momento de en este momento donde se están definiendo muchas cosas y donde la gente está empezando este a tomar conciencia de muchas otras y vemos reacciones este a favor y en contra y nada creo que el grano de arena del reggae que no es poco está sembrado en eso el caso de Chile nos tocó de cerca directamente porque la semana pasada teníamos que tocar el Santiago y la productora local la productora chilena que organizaba el show decidió suspenderlo principalmente porque el show iba a ser en un teatro a pocas cuadras de la moneda en la zona de protesta nos tiene preocupado el caso chileno la gente salió a la calle reclamando una vida digna más digna y bueno esperamos que que las propuestas las protestas lleguen a buen término que se reforme una constitución que parece obsoleta y que todo se haga a la brevedad para que se pacifique todo no sigan en montonemos los muertos y bueno estén dadas las condiciones para que en Santiago se retome la vida normal y podamos ir pronto y se destapen los oídos de la gente que no quiere escuchar y que el que tiene tanto miedo se dé cuenta que nada le pertenece y no tiene nada que perder norteamericano el imperio norteamericano no tiene nada que perder porque nada le pertenece y bueno en fin el ser humano tendemos a tener a vivir nuestra vida nuestra vida perdón basada en el miedo y todos nuestros males la mayoría de nuestros males surgen de ahí de pensar que las cosas las podemos perder cuando en realidad nunca las tenemos nunca las poseemos sería todo mucho más fácil si veíamos las cosas como son pero el miedo nos nos domina aparentemente y un aplauso vamos y un aplauso y un aplauso y un aplauso como sea hola Camila de 110 Radio de La Plata les quería consultar bueno este año estuvieron ya en La Plata en el policía Podestá estuvieron bastante buenos estuvieron girando por muchos lugares quería saber si el año que viene tienen planeado presentar y con este festejo de los 30 años a la ciudad de La Plata por supuesto no sabemos cuándo pero por supuesto les sigo muchas gracias la pose esperando que lo pidas bastante bueno estuvo más o menos bien con polgarito hay bastante posibilidad de que esté bueno hola chicos que tal de Territorio Rock mi nombre es Cecilia bueno en el marco de estos 30 años sin duda haciendo referentes de lo que es el reggae si ustedes tuvieran que ir para atrás en su trabajo se lo bancan y hay cosas que sí cosas que no papá si continúa la respuesta no no quería saber eso y hay veces que hay cosas que no te representan hay otras que sí y hay cosas que no te gustan y hay cosas que no te gustan pero es muy cíclico hay cosas que te avergüenzan y otras que la misma que otra vez la ves con mucho orgullo es un camino hecho de absoluta entrega siempre vivimos mejor así que no hay nada de que avergonzarse va ponele gracias hola a la una mi nombre es nano de power rock y quería preguntarle si nosotros abrimos el diccionario y encontramos a los capres después de 30 años ¿cómo sería la definición? gracias un diccionario argentino me encantó edición argentina el diccionario banda de reggae originada en el año 87 responsable de no representar ninguna bandera no sé ojalá sea algo bueno creo que los capres trajimos un poco un martillo para romper muchos mitos propios y por cierto compartidos por mucha gente muchos estigmas nosotros nos enamoramos desde muy chico de una música de origen negra pero básicamente de origen humano y nosotros somos humanos entonces entendimos en el camino que no hay una raza negra que no sea negra sino que así como los jamaiquinos se nutrieron de música de otros países de culturas de otras latitudes y amplitudes nosotros lo hicimos también y y nos nos representa y nos representó muchísimo eso y básicamente los capres venimos un poco a jugar con eso con estos placeres con estas cosas que nos nos abrazaron tan fuerte de chicos como es el reggae que es una música tan potente difícil no enamorarse cuando uno la empieza a conocer así que básicamente no sé si te respondí pero pero dije eso gracias hola que tal soy Alejandra de la Guardia Rock ¿cómo están? gracias por todo esto que nos están contando de la hora que es más que interesante nos vio un poco más técnica la pregunta ¿no es que? vamos algo más fácil ¿en qué se basaron o qué se inspiraron para elegir todos los temas que tuvieron que elegir para hacer esta propuesta de 30 años porque no fue un trabajo fácil que sí no fue fácil es bien difícil ¿hablas de las peregrinas internas? todo todo queremos saber todo no la mayoría son temas nuevos los temas que más llaman la atención son los que sobresalen está basado en escuchas de cosas que grabamos de cosas que van surgiendo de apuestas personales de los temas que nos trae como mira este es el tema más importante ya teniendo una una cierta experiencia en hacer las 17 discos y muchos años de diferentes métodos de selección hoy por hoy se elige lo que más llama la atención lo que más uno quiere traer después bueno hay infinidad de problemas sin resolver internamente que generan quizá mañana los cafés no existan más pero bueno pero es cierto es así es un laburo que va fluctuando que tiene muchas asperezas y básicamente buena fe en que estamos eligiendo lo mejor con él pero es una elección complicada son difíciles pero teniendo como como en cuenta que sea la música o sea la canción más potente ya sea por el estilo por la novedad por la letra o por la belleza simplemente básicamente pasa por ahí la selección después bueno hay como había la 2B por ejemplo hay deudas hay temas que wow está el tema el candidato está como asomando así el huochín hace años y poco pero es un poco visceral el asunto más bien es complicado porque es algo que se resuelve todos los días que vamos y vamos por favor no me pregunto esta necesidad gracias soy Milagros de Registral Bondi quería saber cómo fue el encuentro entre ustedes y la Fundación Conciencia de la historia de Roxana y cuál es básicamente cómo surgió la idea de pasar una buena parte de esas décadas en la lucha a favor de la realización del autoductivo de la crisis bueno esa última te la respondo es algo que sucedió porque la canción La Flor que es una de las canciones más potentes del disco del volumen 1 de hoy que está en el canal eso ya lo sabíamos desde el vamos nosotros los cafres y obviamente la canción como que se ganó un lugar que tenía que tener y el video bueno se fue desarrollando como se puede contar todo el libro y cómo surgió lo de la conciencia la verdad que no sé tanta gente tanto pensar no me permiten expresar todavía estoy y me quedo pensando y me quedo pensando en Marina Meg y en todo lo demás pero veo el sistema como un antibiótico y estamos recién descubriendo que tiene un prospecto y que tiene mucho más contraindicaciones de lo que podría curar así que me parece que es hora de curarnos en todo sentido el haber llegado a un producto como pero a una realización como la que fue la flor que es consecuencia de todo el trabajo que tampoco está bueno decir el trabajo porque sería hacer un común engranaje también y tampoco quiero no sé bien lo que quiero decir pero inspiración por ejemplo es una apertura que tenemos como como seres humanos a a darnos cuenta que que debemos cuestionar que debemos conocernos que debemos sentir la impotencia que sentimos al ver las cosas que pasan y al ver ese prospecto en el cual está todo dado como para que te mueras y no es lo que queremos para nada queremos vivir mejor eso estamos aprendiendo y este regalo que nos dio tener una respuesta más concreta a las preguntas creo que fue muy claro y muy interesante lo del prospecto y lo del antibiótico me encantó eso creo que se le tiene mucho miedo a la sensibilización se toma como una debilidad el ver las cosas y padecerlas y creo que es el mejor remedio tomando como referencia lo del antibiótico el sufrir el sentir los dolores y las depresiones que sentimos y la falta de encontrar un rumbo como lo que siente el ser humano hoy se toman las fotos más lindas posibles para representar que algo que no sos porque vos en realidad sos más feo y estás más sucio y estás más despeinado pero querés seguir bien en la foto para que se eleve un poco la imagen no sé pero ahí el hueco es cada vez más cuanto más se eleva la imagen más grande es el hueco en tu corazón entonces ese dolor del cual huimos constantemente quizás es momento de abrazarlo y mirarlo a los ojos ¿no? y ahí está un poco la clave de todo lo que decía él hace un rato es se trata de uno cuidarse y alimentarse bien y ver qué es lo que tenemos mal y de repente resuelve en todo lo que pasa alrededor y así viceversa pasa igual uno critica ¿qué? hijo de puta los yanquis ¿qué? ¿qué? qué cagones ¿quieren dominar todo? ¿quieren estar en toda? ¿qué traidores? esta gente de la derecha en Bolivia ¿cómo que ven de patria? pero ¿cuánto hay de eso en nosotros? ¿cuánto hay que no queremos ver en nuestros actos cotidianos? te la dejo hola 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 mi nombre es Javier Romero y soy de Radio y Punto mi pregunta es ¿podrían describirme un antes y un después de haber conocido el caso o la historia de Roxana y sus hijos? si hay un antes y un después es lo que veníamos diciendo la cuestión de la vida aprender cada día hay días que uno aprende más y otros días que uno duerme y otros días que aprende muchísimo entonces la conexión es como es una explosión prácticamente ¿una pregunta? ¿quién tiene el número 11? no sé si con ustedes no, no sentí el aplauso se quedaron recalculando hola acá hay una casa de Embraer Fernanda Arnó de Escalera Real ¿cómo están? ¿dónde estás? le quería preguntar a Guille una vez en una entrevista dijiste que que te gusta escribir desde lo personal porque esa es la raíz de los conflictos quería saber ¿qué mensaje querés dar con esto? ¿a qué meta querés llegar? no meta compartir un poco un camino ¿no? que a mí me sirvió mucho y me sirve el día a día que es desde el chico que hago que es escribir mis dolores y mis sueños y después con el tiempo muchas fueron canciones o frases de canciones y son frases de canciones pero básicamente es es desde la necesidad de de yo escribirlo para mí y no y compartirlo porque me parece un ejercicio con toda la gente con la que hablo le digo no tenés que escribir si están sufriendo escribís escribite porque después es como que eso es se solidifica un momento es como sacar una foto escribir en ese tipo de voy a escribir siempre porque por más que quieras escribir un cuento una novela yo no sé escribir novelas pero asumo que la gente que escribe novelas en realidad está escribiendo un autoanálisis y una búsqueda personal y me imagino que debe ser así nosotros a veces cuando escribimos algo social también estamos escribiendo algo para nosotros para el ego para nuestro demonio para nuestra parte imperfecta que hay que trabajar estamos trabajando el día a día pero básicamente compartirlo como una inquietud de un ser humano me parece a mí que escribir es un ejercicio muy sano es como pintar como cantar una canción cuando te estás bañando no sé me parece que es un ejercicio sano básicamente es que me puede no aplaudir también se permite no aplaudir bueno Federico hagamos ruido somos rock quería consultarles bueno buena camisa muy buena muy buena ustedes han tenido buenas camisas si a veces digamos camisas repios bueno y quería consultarles veíamos un poquito el video de Roxana y de su familia es un video que bueno que logra plasmar mucho amor ¿no? pero que a la vez es un video de vanguardia considero yo por bueno algunas de las imágenes que muestra es algo que no estamos muy acostumbrados y nada a raíz de eso quería preguntarle si que consideran que puede ser la respuesta del mainstream sobre todo siendo una banda que ha tenido mucha exposición digamos si les preocupa si lo tuvieron en consideración en algún momento no sé no sé qué es el mainstream digamos la parte más comercial de la mayoría de la gente digamos si es que existiera eso es complicado no sé lo que lo que hasta ahora la respuesta que tuvo fue todo como un demasiado mucho más de lo que esos miedos que teníamos esperado ¿no? y no sé piensan que se puede con la mar con fluidez digamos de alguna forma al ser una cosa tan delicada y tan hermosa también este tenemos miedo y y ahora tenemos mucha alegría como tanto miedo con tanta alegría creo que está dirigido a la gente principalmente o sea uno digamos es una creación que uno que uno lanza quizá en este momento uno lanza las redes y no tiene una conciencia de qué repercusión a dónde va a llegar pero no no es eso que irá pensando bueno en esta trayectoria o el mechel o etcétera sino pensar que es un mensaje positivo que es algo que está bueno que llegue a la gente que está bueno que lo conozca que está bueno que abra conciencia y fue ese el objetivo después la canción tiene una vida propia independiente recorrerá su camino se fue dando ¿no? se fue dando una serie de de eventos afortunados que se fueron dando más bien maravillosos ¿no? y incluso el peso y la repercusión lo son aún más ¿no? porque si se le ve la importancia la gente no es tonta como a veces se piensa no somos tontos y se nota que sale en serio la mirada de Rosana al final dice mucho estamos recibiendo muchos mensajes a través de las redes sociales los cuales nos agradecen haber abordado el tema de esta forma y hay mensajes que son muy emocionantes porque es de gente que se está tratando de diversas enfermedades con con cannabis y bueno eso es algo muy positivo Buenas ¿cómo están? Diego Vildozola para Day Music y bueno les quería preguntar acerca del arte de etapa de este disco vemos un niño observando el universo frases matemáticas o metafísicas la palabra OM y me preguntaba si tenía una estrecha relación con todo esto que están contando acerca del canario medicinal buscar una vida sana y quizás un poco más justa en cuanto a derechos de bueno de todos nosotros ¿no? Bueno es un poco más básico el arte va más atrás no es tan tan explícito ni tan concreto pero por supuesto al ir más atrás es como una mirada que abarca todo lo que vendrá ¿no? es la inconsciencia del niño que sueña con solo la belleza del soñar no tiene la responsabilidad ni el miedo en ese soñar solo está maravillado con lo que recibe y después lo otro son las búsquedas ¿no? están las fórmulas matemáticas están hay moléculas de hidrógeno hay espirales símbolos de universalidad ¿no? del OM con una búsqueda o con encontrar una resonancia de nosotros como parte del universo no separado de siempre nos sentimos solos y separados pero en realidad no existe estar solo es una locura con la que fuimos implantados a través de nuestros días ¿no? con todo el amor maravilloso que nuestros padres nos quisieron dar también nos implantaron el miedo como hacemos nosotros con nuestros hijos cuidado no, cuidado no, no, no y el no y el cuidado eso te va alejando y te da una sensación de soledad que no existe en realidad el niño representa un poco esa inocencia y esa esa búsqueda de lo que está bien el potencial ¿no? que es absoluto y es y es eterno básicamente eso no es tan en concreto con 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 los temas que 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 bueno el número 14 que tal buenas tardes chicos este el número 14 que lindo número ese una sola pregunta pero que incluye cuatro la experiencia de trabajar con el doctor Mircey del video y este lo que va a ser la presentación de la trastieta si ya hay una lista de temas si hay un preparativo de lo que va a ser este la gira futuro y si van a ver invitados hay una trastieta que va a ser una verdadera fiesta bueno te contesto la parte del señor Alberto que está por ahí que bueno es una persona mágica y eso es lo que es la la parte química que nos nos aportó con su energía su positividad su conocimiento que sé que estamos muy agradecidos era músico era músico claro después de la trastienda la trastienda es un show de los cafres no es presentación oficial de este material sino que es un show de los cafres de fines de año otra excusa hermosa para presentarnos ante la gente no tiene invitados especiales sino los invitados especialísimos que nos acompañan en el escenario que son la gente que quizá no puede viajar con nosotros en gira como los coros el gastón las cumaderas de Hampton José Ramoneto también los coros Kuchu Nayarín y Duarte en la perfección probablemente esté Martín que hizo alguien trombón y los cafres esta banda maravillosa que forman este universo de talento que son los cafres así que bueno creo que tenemos suficientes monstruos en el escenario para hacer una linda noche quiero aprovechar el tema ya que van a estar tan buenos músicos y va a ser un evento muy bien sonado con buenos artistas lo van a grabar en audio en DVD va a haber algo en ese momento maravilloso bueno que bueno la gente del equipo de Santi Palazzo y su emisora van a estar grabando en imagen creo que en un estéreo grabarán me imagino pero solo va a sentirse y va a estar grabado si exacto me ha ido así que bueno gracias por la pregunta eso fue eso fue el número 14 tiene su contraindicación sacó ya un baño nos estás escuchando vamos con la pregunta 3 la niña bonita ¡epa! hay burrenos y burrenos no voy a evitar no, está bien todo el tipo el 14 tiene su contraindicación cada uno tiene su mujer por supuesto gracias queridísimo buenas mi nombre es Ariel soy de Radio Tilo 93 San Pedro provincia de Buenos Aires que lindo gracias por verlo teniendo en cuenta los tiempos actuales donde la música se rige más que nada por lo comercial y muchas bandas no llegan a cumplir una década ¿cuál es el secreto de ustedes para seguir con esta guapa y resistencia que están vigentes después de 30 años? wow saqué producto ¿qué, qué, qué? acá vendemos 30 tenemos un buen producto resistí tres décadas básicamente casualmente la mirada sin metas ¿no? es más una necesidad me acuerdo cuando antes ahora la hay una pregunta ¿por qué hacen reggae? algunos se les puso una A pero en las primeras notas decían ¿por qué hacen reggae? era una mira cómo se ríen cada pelo violeta pelo fucsia chabón no reconoce esa pregunta a nosotros nos preguntaban eso y bueno la respuesta era no sé no había un motivo no era algo planeado ni pensado ni un ché ahora en esta temporada hagamos reggae no era una necesidad como es hoy día seguir haciendo canciones son necesidades tal de repente a las 3 de la mañana te surge una una línea una letra te trastorna a lo que estás viendo y empezás a escribir algo porque no está bueno lo que está pasando y de repente te sale esa necesidad te sale sale el alien de ahí y bueno esos son los cafres ¿no? somos los protagonistas de alien en el otro ¿qué querías decir? te interrumpí además es una esperanza inmensa la que tenemos ni siquiera la conocemos no sabemos ni el significado lo vamos descubriendo día a día por eso pasaron 32 años de la Universidad de Guillermo que lo vi ahí con unas letras en el piso y los temas duraban media hora y bueno el acompañar a nosotros mismos y a la gente también que es cómplice que se fue ampliando el barrio Latinoamérica y ya hemos tocado algunos continentes que ni siquiera en un programa de los sábados a la madrugada te pasan los videos ¿no? así que bueno muy bien buenas tardes soy Francisco de Fina Rock y bueno parafaciendo un poco el último corte del próximo disco en qué momento sintieron como anda la real frustración que llevó a un final y un nuevo comienzo en la línea de la risa estaba buscando una frase para que pongamos ahí en la red y bueno lo más fácil para mí en el mundo es ir a buscar a Eduardo Galeano y consultar así que la frase dice que la felicidad es un trayecto y no es un estilo así que todavía no sé qué quería decir pero me parece que cada día como hoy es una es una construcción de la felicidad concretamente hemos tenido sus obras concreta por supuesto nosotros imaginate teníamos ya uno nosotros venimos de la época que ahora un disco era bueno es que ahora vas a la casa de un amigo y sos un disco antes era haber que ir a un estudio y tener un contrato discográfico y ganarte y luego o sea tener temas tan buenos o no sé o cierta propuesta tan interesante que alguien quiera apostar en vos bueno habíamos conseguido eso habíamos grabado varios discos y no vivíamos de la música que era parte del sueño ¿no? de lo que creíamos que iba a suceder y al final desde los 90 estábamos ya como ¿qué hay que hacer para vivir la música? estamos súper desganados y un poquito la oportunidad de salir fuera del país y viajar a México viajar a Puerto Rico especialmente Puerto Rico es un lugar donde sabían mucho de reggae y amaban a los cafres decíamos ¡wow! era una realidad para líder o sea acá también pero era el gueto era Amber la movilidad de los cafres en el reggae en Argentina salvo los pericos que tenían un mainstream súper saludable pero con el estilo de ellos que es único no era el reggae oscuro que hacían los cafres depresivo cuasi depresivo los showy division del reggae y y y y y y y y bueno nada y y no era así perdón y ese ese resarcimiento de ver gente que sí veía grupos jamaiquinos y decía ¡uh! los cafres qué buena propuesta en español o ir a un bar en una isla y ver una bandita que tocaba el romano y decíamos ¿qué está pasando? era un mundo paralelo muy loco eso fue un poquito un aliciente muy interesante para nosotros como que no estábamos tan locos en definitiva y nuestros fans si estaban en el ojo 17 17 17 a dana el diario viviendo este yo les quería consultar que nos están hablando un poco a lo largo de estos años del cambio que vivieron como banda y si este cambio también lo viven en el público en las exigencias también en la forma de recibir por ahí los productos como lo viven ¿los productos que se ven? ¿los discos? claro todos los discos vamos a ponerla a la hora de ir a ver un show si ven que este público también cambió a lo largo de estos años no me estás hablando nada Víctor así que vamos por favor Víctor bueno el público nos llama mucho la atención en las últimas giras la gran variedad de edad que tiene el público ¿verdad? pero bueno son tres décadas tenemos Vigozola Víctor Raffo un público compañero gente de gente de nuestra edad y que viene con los hijos y a veces hasta con los nietos así que eso eso te lo da nos rodeó en las tres décadas creo que hemos logrado algo digamos dentro de estas tres décadas que es difícil y que es lo que hace que una banda también pueda mantenerse por tres décadas que es trascender por lo menos a una generación y eso lo vemos en el público vemos digamos los seguidores nuestros originales que de repente tienen un edad promedio de la nuestra pero vemos también mucha gente joven y y nada está bueno está bueno es parte de lo que nos permite seguir estando vigentes a la hora de componer de escribir sus canciones más que nada con todos los cambios sociales políticos de hacer música de fundir su música actualmente se sienten con mayor responsabilidad o compromiso con sus letras o si simplemente lo hacen absolutamente desde cómo lo sienten sin medir palabras ni formas arre 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 bueno ahí cada uno tendrá su idea y su respuesta pero creo que sería imposible no tomar en cuenta que esto lo va a escuchar alguien o lo va a interpretar alguien sí ya se tomó en cuenta quizá la hora de de escribirlo un poco puede ser que sí pero se trata de que el porcentaje sea menor porque si no es como que tendrías como una voz que sí la tenés pero hay que tratar de no darle mucha no prestarle mucha atención para que ¿no? las alas y las canciones se mantengan intactas y el vuelo sea el vuelo que iba a ser porque si no uno se pone a opinar demasiado de la obra artística que en realidad es una expresión sincera de una sensación de un pensamiento hay que tratar de mantenerlo intacto eso es lo que uno aprende con el tiempo a cuidar esa primer idea aunque se modifique etc preservar porque ahí es muy delicado el proceso creativo no hay que estar muy pendiente siempre está en la parte sensora y que tiene en cuenta a esto tiene que votar a quien no pero hay que tomarlo con pinzas ¿no? y las responsabilidades son inherentes así que uno puede hacerse el tonto hasta cierto punto ¿no? pero bueno no sé el Jafre qué opina yo me acordé de la canción hormiga y bueno lo dice me manejo por instinto así que es eso ni siquiera sabemos qué es el instinto porque nos estamos autoconociendo pero seguramente es eso lo que usamos principalmente porque todo mandato de la de la cultura nos puede jugar en contra no no conscientemente pero sabemos a veces el problema es que la gente pretende saber demasiado y considerarse un poco más vulnerable es lo que nos hace un poco desconectar y ese feedback de entre sentirse vulnerable y conectar no sé personalmente me sirve mucho más entonces haber conseguido estar acá hoy sentados y festejando estos 30 años es es un poco darle la derecha a esa irresponsabilidad la cual es un poco lo que preguntaba alguien por allá esto de no, la chica lo describí para uno creo que uno tiene que ir al menos desde uno o sea que se está quejando o está agradeciendo o señalando algo que a veces nos gusta a veces mucho escribir cosas que no se señalan que no se toman en cuenta o que aparentemente no se toman en cuenta y son nuestras ideas son nuestro punto de vista creo que el artista debe respetar eso y valorar eso como como lo que es algo muy poderoso esa inquietud esa molestia que uno siente es el motor más fuerte que hay para cambiar creo que agregando un poquito lo que estaban diciendo ustedes está el conocimiento intuitivo el conocimiento intelectual y de repente el conocimiento intelectual está mucho más contaminado por la educación por el deber ser por los mandatos y el conocimiento intuitivo es como mucho más puro y nada tratar de preservar ese conocimiento intuitivo y no contaminarlo con la intelectualidad 18 no, el 20 acá se van a Fernández para Revolución Sonora hace un ratito estábamos hablando de la situación en América Latina y decían de que el miedo temoriza en estos 30 años como banda ¿cuál fue esa situación de miedo que dijeron las conferencias de prensa los shows el miedo que no funcionen los subtítulos no, qué sé yo el miedo puede ser el mejor amigo o el peor enemigo creo que es un invento de la vida por preservarse a sí mismo el miedo el 3D nosotros tenemos percepción 3D se supone que es como un medio de supervivencia es algo que uno aprende cuando hace discos para aprender a panear cosas y se descubre lo descubre como un capo así en alemán o algo así en austríaco estos genios matemáticos cómo calcularlo así hacer la ecuación no tengo idea cuál es pero bueno es el famoso Hass Effect en el audio lo que está en el audio lo pueden pensar pero ¿qué es esto? es un método de supervivencia que usa el cerebro imagino que los animales tanto como nosotros que es percibir de dónde viene un sonido y tenés que hacerlo rápido o sea que ese cálculo viene de ahí ese miedo te sirve porque te ayuda a sobrevivir pero si uno le escucha demasiado al miedo como consejero nosotros constantemente estamos hablando de la inconsciencia y del instinto como patrones liberadores y posibilitadores de cualquier proceso creativo así que bueno nada y después a lo que nos referíamos socialmente es el miedo que tienen los poderosos cualquier poderoso cualquier uno cuando tiene un buen trabajo tiene miedo de perderlo cuando tenés plata tenés miedo de quedarte sin plata cuando tenés hijos tenés miedo que les pase algo siempre que crees que tenés algo tenés miedo de perderlo cuando tenés una pareja tenés miedo de perderlo y empiezas a arruinar todo te pones celoso te pones sobre lo que corren tus hijos te pones a barro todos los males de la humanidad nacen del miedo a eso para ustedes el concepto en realidad no vayan al baño lucía salto para músicas del mundo ¿qué tal? gracias por hay muchos desertores ¿qué pasó? recién hablaban de una frase de Galeano la felicidad está en el trayecto no en el destino la pregunta es son 30 años de carrera extensa con un contexto político histórico social muy importante distintos paisajes alrededor del mundo que los incluyó muchísimo son felices en este trayecto ¿por qué? ¿y qué destino perciben? o sea ¿cuál es el destino que perciben para este último trabajo de cuatro episodios? wow ¿qué hace el periño en la intención? ¿alguien quiere pensar? ah qué difícil ¿entendrán? no sé hay mucha responsabilidad en el que hablaba pero es un momento de la vida que ya uno se puede arrimar a decir a dejar un poco las cosas que nos contaminaron las cosas que nos hicieron mal los sentimientos que nos hicieron perder el tiempo los vicios el tipo de cosas yo me puedo considerar personalmente que en este momento estoy disfrutando aunque no sea una persona totalmente extrovertida y sintiendo mucha emoción y también demasiada responsabilidad de tener las palabras correctas por eso a veces no se entiende nada lo que quiero decir pero no importa porque en definitiva el mensaje en algún momento va a caer o quizás lo puedo expresar de alguna otra forma quizás en alguna canción o sea que el perfecto va a venir en el próximo disco el café habla muy bien por suerte con su poesía y su silencio y nada la intención es un poco lo que vale no por solo como quedar en la mitad de camino sino porque es un poco la semilla de todo y después lo demás las emociones eso yo honestamente con los cafés vuelo en las giras y demás vuelo como que algo está por pasar estoy siendo sincero con todos pero también siendo sincero con ustedes la emoción de la que habla él creo yo me hago eco del hecho de que ustedes estén hoy acá que les haya parecido valioso estar hoy acá en vez de ir al otro lado ya eso es un premio gigante y la vez pasada estábamos con Esteban Costa que no recuerdo ahí atrás hablando sobre los detalles de la gira pasada en Estados Unidos y las giras no son puro éxito hay muchas cosas que salen mal mismo antes de salir bueno hay tal show que está medio flojo y mientras estábamos hablando de esos detalles como para cubrir la gira digo wow estamos hablando de la gira todos unidos y le digo wow cuántas veces he soñado con esto de chico y bueno es como lo que dice Galeano la felicidad está en el trayecto en todas las imperfecciones en todos los conflictos en todo el sufrimiento que trae trabajar a veces tener un trabajo que no nos gusta porque es lo que tenemos pero mañana soñamos con otra cosa y ese soñar quizás es el momento de realización no sé la vida es un poco esto ¿no? de esta imperfección este proceso va las chicas a veces se sienten gordas se sienten flacas los hombres también estamos con con un conflicto de qué es la belleza qué es qué es lo que está bien y qué hay que hacer para ser esa persona atractiva y tener éxito pero esos seres en proceso es lo que somos eso es el milagro del que habla Jesús del que hablan todas las religiones somos esto en proceso una flor se abre y se cierra no es siempre igual cuando está cerrada es hermosa cuando está abierta es hermosa cuando está creciendo el pimpollo cuando se muere también es hermosa esa flor seca es hermosa esa hoja que se cae que se pudre es lo que da vida a lo que seguirá el proceso es la meta así que bueno así que no sé si me fui por la rama pero camino yo te lo voy a hacer más fuerte a ver arriba del escenario de la sala de ensayo cuando estamos todos somos recontra felices recontra felices número 23 ¿qué es? ¿qué es? ¿está todo grabado? tengo el 73 buenas Lucas Caraballo Radio Parque Vida quería preguntar porque estábamos hablando de Chile de todos los programas de Latinoamérica los poderosos que vienen a robar lo que no les pertenece quería saber cuál es el mensaje del reggae y de los cafres en este momento para unir a toda la actividad mítica no sé si tenemos un mensaje nosotros hablamos a través de las canciones y creo que es bastante claro hoy justo estaba escuchando o ayer escuchando hormiga quien lo mencionó y al final de hormiga porque es toda una metáfora que llevo muy divertida pero al final lo dice bien claro el tipo se pone a rapear y se dice bien claro habla del sistema de que uno trata de salir de este sistema inmundo y trata de manejar su pequeño mundo Latinoamérica no sé básicamente nos vendieron un montón de cosas a todos hay gente que se la compró más hay gente que la compró menos hay gente que tuvo mejores ejemplos hay gente que quizá no tuvo ni siquiera ejemplos y lo único que mamó es lo que las grandes corporaciones o grandes marcas que tienen la influencia sobre nosotros porque hoy la religión es la publicidad hace mucho tiempo desde que nosotros somos chicos tenemos 50 años y desde antes imagínense hace cuánto que nos viene quemando el bocho con que la belleza es de determinada forma que ser indio no está muy ser indio nosotros somos europeos incluso en países donde predominan las razas de pueblos originarios las publicidades están representadas por gente blanca por eso en un país como Bolivia hay gente que se tiñe el pelo con un rubiecito y cree que es blanca y representa a los blancos que son los dueños hijos de dueños de las corporaciones etcétera que han sido en fin no quiero entrar en política porque no es el punto el punto es ver las cosas como son pero bueno hay que entender también es tanto el bombardeo de mensajes erróneos y negativos que uno se avergüenza de quién es y quiere sentirse diferente uno quiere sentirse norteamericano mira que un uniforme tiene los yanquis vos que crees peli con una K47 todo sucio con una AR-15 todo un blindaje es muy atractivo el sistema y todo aunque sean unos asesinos lo ves más lindo capaz ¿verdad? eso nos pasa hoy a todos nosotros hay que tratar de entender un poco eso lamentablemente eso es así pero bueno hay gente que tuvo la suerte de ser criado por personas hermosas y que ven que estaban en el amor en ayudar a los demás y preferir ser pobre a ser corrupto pero bueno no todo el mundo tiene la misma suerte así que hay que entender también que el otro hace eso porque no le pasó lo mismo que quizá a otros sí y bueno Latinoamérica eventualmente se va a unir sí o sí porque no nos queda otra la urgencia hace que uno toque tac como en los cálculos matemáticos uno hace ¿cómo se dice cuando tachás? despejarla es sí cuando simplificar eso despejar y simplificar porque cuando algo es importante y es grave saben lo que tenés que hacer el resto te hacen la relojudez te estás mareado estoy dependido pero cuando no tenés agua y no tenés poder estar por pasar algo único tuyo actuás en la emergencia es ahora Latinoamérica es una y hay que unirse sí o sí hay que ver a la gente como tal como dice Claudio somos uno somos todos uno como dice vos Marley no es una sola sangre Marley ¿por qué Marley tiene un mensaje tan claro? porque Marley era mestizo no era negro del todo y él también fue víctima de racismo o sea de los negros hacia él o sea todos padecemos en cierta forma eso entonces Marley tenía muy claro ese mensaje de one law porque basta divisiones no hay divisiones ni siquiera los ricos contra pobres no hay divisiones todos morimos igual en la misma soledad en la misma miseria en el mismo miedo y todos nacemos igual desprotegidos y vulnerables y somos vulnerables la búsqueda de blindarnos y generar riqueza para protegernos todo es efímero acuérdense los que tenemos la gente que tiene más de 40 años ¿cuántos arquitectos conocimos hace tres décadas atrás que manejaban taxis? era normal y un arquitecto que estudia tanto en médico que no tiene trabajo hoy ¿cuántos Uber son profesionales recibidos en universidades cuántas cosas son efímeras y son no son lo que pensaban que eran ¿no? hay algo más en sus inicios se imaginaban que podían llegar a las tres décadas yo creo que sí de vida no nos lo imaginábamos hace tres décadas pero con el tipo como que nos lo fuimos creo que quizás repitiendo un poquito lo que venimos diciendo es un camino que recorrimos de un modo en algún punto inconsciente la música es como un vehículo en el que viajamos todos y mientras te guste el viaje y no quieras viajarte nada no quieras bajarte vas a seguir y nada no nos hemos querido bajar llevamos tres décadas y qué sé yo es un vehículo bastante confiable la música Luciano Marcos de Banque de la Lander les quería preguntar no, no Banque de la Lander me quería preguntar si en sus comienzos en el 87 pensaban que después de 30 años o quizás en todas sus arreglas iban a borrar tan abiertamente temas quizás en su momento también controversiales como el uso del canadismo medicinal wow wow bueno probablemente no no, porque era era pleno tabú y a más de uno se han llegado detenidos por posesión o por un poder rico por aquí ese caso puntual me parece que no yo no me imaginaba eso y tampoco se sabía que este canadismo podía ser tan beneficioso para para el cuerpo humano fuera de lo que es fumar un porro y y el jay de fumar un porro lo que es la medicina en sí concreta con tanta disonación ¿cómo están chicos? ¿están bien? ¿están felices? bueno alguno no contesta la omisión la omisión aire aire por ahí por ahí hoy mostrar la actividad que por ahí antes no querían o no se mostraban de esa manera por lo que es también los videos etc ¿en qué se estuvieron tirando como datos? ¿y cómo viene hoy esto de las redes sociales la tecnología la forma de escuchar música que es mucho más efímera quizás no escuchar un compagio entero con lo que es el arte de tapa? yo creo vuelvo retomo lo que decía antes de la música como vehículo y creo que lo que va cambiando es un poco el paisaje o sea de repente la forma de registrarlo es otra la forma en que se va a difundir es otra quizás en un momento era a través del caseta a través del disco actualmente a través de internet las redes sociales cambia el soporte pero lo principal no no cambia entonces esto de adaptarse creo creo que nos ha afectado más en lo personal en lo personal a nivel que no sé a mí creo que que a varios de nosotros la época del disco el disco como obra como obra en sí ¿no? con su arte de tapa con sus canciones completas con su temática como disco eso un poco como que se perdió en algún punto volvió por por una cuestión de de audio y por una cuestión de también de coleccionismo este y nada eso sí es como un poco más difícil como un poco más difícil este dejarlo de repente noto que que un disco era como un libro antes que uno lo agarraba y tenía diez capítulos y los leía y había una coherencia había un nudo había un hilo y hoy en día este eso se perdió desde el punto de vista que que son canciones ¿no? y la gente se baja determinada canción y el resto se pierde se pierde en la nube quizá nunca nadie lo escucha lo escucha alguno y se pierde también cosas muy importantes como cuando uno tenía un disco de repente te cantaba el tema tres y el cuatro y con los años pasaba descubrías el tema ocho que no le habías dado bola y era una obra nada que la rompía mucho más que los otros y ese cambio de darte cuenta consistía con la vida de uno y con el y con darse cuenta un y con ir aprendiendo uno entonces esa obra te acompañaba y vos la tenías presente y formaba parte de tu vida eso se perdió eso creo que es lo más lo más difícil pero pero nada para nosotros como músicos nada seguimos en nuestro vehículo que es la música y la forma de difundirse el paisaje va cambiando no yo quería decir que la antes que aplauden el hambre la búsqueda la balbosa flor que no es lo que no tenemos que perder la inquietud cuando yo vivo en Casanova y toda la vida viví ahí o sea que tenía que ir hasta el centro y ahí donde me nutría de los fanzines estaban hechos de fotocopias incluso yo hice uno y es de la forma que que encontrábamos información y ese ese horizonte que veíamos en esa fotocopia la podemos ver perfectamente hoy en Instagram o en Netflix donde hay cosas súper valiosas pero también hay mucha porquería cosa que existió siempre entonces en cualquier etapa de la vida de cualquier década lo importante es la inquietud esa movilidad esa cana de conocer no creo en el facilismo o sea sí creo que el facilismo hace mal pero siempre hizo mal entonces eso se aplica a cualquier década lo importante es un tipo complejo no es estar como que en un momento fue la piratería hoy por hoy el negocio de la música al menos para los músicos los autores de los temas los compositores mejoró mucho porque se estableció un poco pero a nivel música en sí fuera lo que es el negocio más bien el arte es complejo porque hay mucha oferta pero también como que ganan la calidad como que es difícil meter el perro ahora se ve mucho es un momento de mucha transparencia es muy difícil sobrevivir al archivo se graba todo entonces también es como que por ese lado siempre el arte es el que gana siempre la propuesta es la que gana desde el lado de la propuesta también hay cosas que uno no entiende que socialmente hay cosas que sobre gusto en la escrita que uno puede decir que se haga eso pero entiende que le encanta movimientos sociales de bandas ¿por qué le gusta eso? no sé por algo le gusta eso seguro pero hay algo que moviliza ese placer básicamente es un mundo por descubrir pero bueno el nombre de tu programa La Baldosa Floja es un poco uno de los motivos la inquietud la molestia es lo que genera que el arte sea interesante estamos ahora mismo en un momento en el que hay un clarecimiento exhaustivo de bandas nuevas de que hay muchas expresiones que de los géneros ya no se mezclan estamos aprendiendo y estamos aprendiendo mucho también de la juventud como siempre la llevamos aunque tengamos nuestros años la llevamos bien arriba como con un deseo de permanecer en esta situación de juventud eterna y cuando decíamos que en los 80 caminabas por capital y te daban un un flyer que decía tocan virus y sos de estereo en el marabú por ejemplo ahora también tenés ese tipo de opciones solamente que tenés que estar en sincronía y esa sincronía es una satisfacción tremenda estamos perdidos de la potencia y los aplausos ¿qué está pasando? 84 mi nombre es Angie para vecinos enrotados y mi pregunta ya que hablaban de expresarse y de movimientos sociales ¿cómo conviven ustedes no solo con el cariño de la gente que nombraban antes en un tema como la flor y en un videoclip como la flor sino con la responsabilidad de darle voz a una problemática social ufa sí no es para mí es una es hermoso es una es saberlo logrado también no pasar por ese lugar común de lo cual está estigmatizado el reggae y las canciones sobre la marihuana ha sido lo mejor que podíamos haber conseguido de parte de una canción y de parte de una obra de arte ese aporte a la comunicación sincera de este tipo de cosas 29 no estará 29 no estará 29 no estará correcto ¿qué tal chicos? Patricia ya les hicieron un montón de preguntas sobre la flor y el cannabis pero va otra más pero más orientada al tema político y legal bajo la administración que entra el 10 de diciembre que aparenta por lo menos ser un poco más flexible y progresiva que la que se va ¿creen que se va a sancionar una ley que favorezca el uso medicinal del cannabis? Esperamos que sí tenemos las mismas expectativas que tenés vos cuando vemos desde ese mismo lugar lo que parece ser más abierta flexible y progresista a la administración por entrar que la saliente así que tenemos esperanza de que algo se pueda legislar de por sí está sucediendo espontáneamente por necesidad de vecinos que en partidos y en municipalidades ya están aprobando el uso legal de plantaciones y de investigaciones así que está sucediendo inminentemente en mi no será gracias a vos hola ¿qué tal? Augusto Dorado de la Izquierda Diario che no sólo que quería preguntarle cómo vivieron perdón me acuerdo de una fecha en la manzana de las luces hace muchos años la primera ahora sí la primera ya picnic la primera con matador que tocaba allá y de leer ah no la segunda ¿ah la segunda? muchos años estamos hablando claro no digo iré pasar de eso THC THC pinche cabrón pinche cabrón pinche cabrón pinche cabrón bueno muy lindas épocas me imagino para ustedes también pero es un flash para mí como seguidor digamos también aparte de periodista que por ejemplo Messi una de las bandas favoritas es los cafres o que por ahí más para los que quien diría o que Dennis Bobel los haya bendecido de alguna manera colaborando con ustedes en producción etc quería preguntarles ¿qué les pasa con ese reconocimiento a un nivel es masivo como Messi a otro nivel no tanto porque Dennis Bobel se conocen más los cafés que Dennis Bobel si pero bueno nosotros bueno claro ¿y qué más les parece a qué más apuntarían? escuché que por ahí les gustó Revolution de Dennis Brown por Lionel Robb es demasiado groso Dennis Bobel es el ejemplo del reggae es una persona que quizás nadie la conoce la mayoría pueden llegar a conocer lo que saben lo que saben de reggae a Steve Pugh pueden conocer pueden conocer a Yuki Fori eso lo llaman masivamente pero quién sabe quién le dijo a Yuki Fori cómo tocar los caños quién le dijo a Aswalt cómo tocar quién le enseñó las voces las armonizaciones a todas las bandas de Inglaterra y siendo Inglaterra una de las influencias más grandes del reggae mundial para todos nosotros desde el Sky etcétera ¿no? Dennis Bobel es muy importante es un ya conocerlo yo lo tuve en mi casa a Dennis Bobel y le produje una canción que cantó o sea fui ingeniero de grabación de Dennis Bobel eso para mí fue tremendo además digo estaba con el pago que me temblaba o cuando tocó con nosotros en el Luna Park canciones de él o con nosotros etcétera como colaboró en Bastará es maravilloso pero lo de Messi también porque es es nuestro ídolo por ser humano no solamente por cómo juegas sino porque grilla más como ser humano incluso por lo mismo por la simpleza está al tope del mundo y el tipo súper sencillo súper centrado a mí me contagia un montón de cosas mismo las frustraciones y lo mal que nos pasa es un poco lo que nos pasa a todos es un el chabón tiene todo pero la pasa re mal también es lo que es un es un buen ejemplo como para coger un cambio en las expectativas en las búsquedas personales uno se vuelve loco se estresa mucho en esta vida por un montón de cosas últimamente estamos estresados por pagar las cuentas que ya es un extremo pero en la vida normal uno se estresa naturalmente por querer llegar a algo que soñó o cree que soñó y Messi es un ejemplo de que de que las metas a veces no están caras ¿no? porque el tiempo en la selección no es más que sufrir y bueno no siempre las cosas salen como uno quiere ¿no? nada lo demás son cosas que llegan que no las podés crear viajar por el mundo eso es algo que no se puede crear para nosotros ver el reggae con el tamaño que tiene cuando nosotros éramos de las tres, cuatro, cinco bandas que alían en Argentina el público era monyotro y las otras bandas eran el público y de repente el reggae se transformó en una música popular los chicos hoy cuando hacen la banda quieren hacer la banda del reggae antes la banda eran del blues o del rock nacional rara vez del metal pero bueno son cosas que suceden y la vida te alcanza ¿no? las cosas llegan no solo no solo no solo la cosa fea pasa cosa buena familia ¡Suscríbete al canal!